Yo te quiero querer Por la higuera en una siesta me encontrarás No teme que así vuelvo y a noche a buscarme Dulzuras que el amor cuando lo hacen padecer No entiendo, no entiendo El duro es tan enamorado, su rebaño, la bella bailar Corta su mano de cómula, salta no va a ser canada Salta el amor, salta el amor Ay, no te daré si los puedo robar Con mi mano de la navidad y te voy a caliciar Ay, no te daré si los puedo robar Con mi mano de la navidad y te voy a caliciar No te me quieras si te voy a no te gustar Dulzuras que el amor cuando lo hacen padecer Dulzuras que el amor cuando lo hacen padecer El duro es tan enamorado, su rebaño, la bella bailar Corta su mano de cómula, salta no va a ser canada Salta el amor, salta el amor El duro es tan enamorado, su rebaño, la bella bailar